Les Luthiers interpretarán a continuación una zamba, una zamba recopilada por un gran investigador de nuestro folclore, un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunzen, el payo Kunzen. A pesar de su origen noruego, Kunzen amaba nuestra tierra. Solía decir, yo soy más criollo que el bacalau. Viviendo todavía en Noruega, cuando le pedían su opinión sobre algún tema comprometido, contestaba yo, argentino. Arqueólogo. Arqueólogo, antropólogo, musicólogo, viajero infatigólogo, Kunzen recorrió varias veces la quebrada de Humahuaca, aduciendo que la recordaba a los fiordos noruegos. Profundo estudioso de la ciencia del folclore, a su iniciativa se debió el simposio interdisciplinario, que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema de dicho simposio era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Gracias en nombre de mama y de tata y del alazán. Fue en un pueblito de Salta, donde Kunzen oyó por primera vez la zamba que escucharemos, cantada por una anciana de 108 años, a quien él mismo había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. En sus memorias, en sus memorias dice Kunzen, dice lo siguiente, la venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, obsérve ese algarrobo, señalando un guanaco. Efectivamente, se confundía con el paisaje. Cuando terminó de canturrear la zamba, sigue diciendo Kunzen, le pregunté si la había escuchado en labios de sus abuelos. La anciana me contestó, esta zamba la escuché en un cassette que me mandaron de Buenos Aires. Me luché, en este caso, reforzados. interpretarán a continuación precisamente esas zambas. Lleva por título Añoralgias. Yo canto porque me gusta y soy hombre de valor. a nadie tengo temor. Ni cosa alguna me asusta porque... ¡Nos que me encantaría! Pequeña fuckin a nadie Y me quedó y me quedó que era una cosa que me quedó recién de hacer. De hacer. Y no me quedó. Lo importante recién pero estaba así como un cristal así y luego se ve no que lo que quiera. Que les quiera ? Ok y ac buddies Y se empieza a mirar así. Cuando uno se hace así, acaba así. En la mano, 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 en la mano. Y me caminaba por así, me caminaba, me caminaba, y yo trataba de... Y yo trataba de eso. ¡Huera, huera, huera! Pero no, me caminaba, y me seguía caminando, y me caminaba, y me caminaba, hasta que una rata acá. Y entonces me decía, ¡ay, salte! ¡Salta! ¡Salta! Con alguien, pum, 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 pegué, cayó ahí. Y le caí así. Y la maté. Primera. Adentro, esta zamba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor. Piedosa reseca de sol calcidante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, ¡qué calor! Como te recuerdo, mi lindo pueblín, con tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, poblada de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los diez meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos, ¡qué lejos están! Mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo que estés muy cambiado, después de la última erupción del volcán. ¡Sí! Adentro, tierra casta ayer, mi niñez, cobijabas, siempre te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón, hoy sea un hirviente torrente de nama, que por suerte a veces se apaga, cuando llega el tiempo de la inundación, los abiertos lobos aullando estremecen, cuando son mordidos por fieros mosquitos, no se puede dormir por los gritos, de miles de buitres que el cielo oscurecen. Siempre algún terremoto aparece, y al atardecer llueven meteoritos, y si a mi pueblito volveré, yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado, que siempre me llama, que siempre me espera, si a mi pueblo volveré, yo pudiera, no lo haría ni mamado. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.